Y salen sin nada en la mano Hay un meneo, hay un meneo, Dios mío Hay un meneo, dice por aquí Juan Julio Gil Que en Guerrera hay muchos militares, hay un chequeo y el camión lleno de guardia Sube y baja, hay un meneo, hay un meneo, hay un meneo Ah, déjame ver, Dios mío Hay mi madre, a lo buenas A lo buenas Hola, mi amor Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Chicos, pero ustedes solamente están haciendo los cuentos de los meneos del barrio Pero en la sociedad alta de dinero Por ejemplo, se arma meneo Yo tengo el caso de que yo vivo en la Nacaona Me levanto la semana pasada, temprano Veo un camión, una camioneta y cinco tipos en la entrada del parqueo Me digo al seguridad ¿Qué pasa? Alguien se muda Me dice, no, y esa gente No, no sé lo que hay Me voy a correr para mi mirador, tranquila De allá para acá Oh my God, hay un meneo ¿Por qué? Embargaron al ruso de la cuarta Nos pagaba, le llevaron hasta la casa Ay, mi madre, sí, exactamente Hay un meneo, Dios mío Hay un meneo Cuando tú ves dos tipos de motores en un residencial, hay un meneo raro Hay un atraco Dios mío, interés No hay un meneo, hay unetraco, hay un meneo raro, me alfaca, HAY UN MENEJO. YO EN MIGRACIÓN, YO TE DEJAS UNA VEZ, NO TE ACUERDO? A LO BUENA. SE FUE. DIME, MI HERMANO. EL DOMINGO EN TU PROGRAMA, CUANDO SE PRESENTÓ ESA SANTIAVERA, UN MENEJO DE HUMBRE. SI. BUENO, DIO, DIO. INTERNACIONAL BUENA. ESTAMOS BIEN MI HERMANO, QUIEN ME HALLA? ARIEL DEL PENTÁGONO. DIGAME MI QUERIDO AMIGO DEL PENTÁGONO. DIO QUIERA. EN EL TRABAJO, HOCHI, OYE. CUANDO ESTÁN ESTA GENTE, ESTOS UN MILITARES, TU LO VES, ENTACADO, CON SU VAGNA DE MILITAR, Y COSAS. Y ABAJO EL HOMBRO, TRES PORDER ROJO. Y UN CORRE, CORRE. DE PASILLO A UN TASILLO. YO LAMADO Y LO OCURRE. HAY UN MENEJO. HAY UN MENEJO. HAY UN MENEJO TICADO. DIOS MIO, INCREIBLE. HAY UN MENEJO TAMBIÉN. COMO TU VES. PÓRENLE UN EJEMPLO. A UN CLAR DE TELEVISION TUVE UN DOÑO DE CANAL MIRADO PARA EL TECHO Y CON LA MANO ATRAA MIRADO PARA ARRIBA. COMO LA COSA? COMO LA COSA? UN CANAL DE TELEVISION. CANAL 89. SI. Y LLEGA UN DUEÑO DEL CANAL, CON VARIOS CANALES, Y EMPEZA A MIRAD EL CANAL 89, A MIRAD PARA EL TECHO Y HABLAMOS CON UN DUEÑO DEL CANAL Y MIRADOS PARA LOS LADOS. HAY UN MENEJO. HAY UN MENEJO. HAY UN MENEJO. HAY UN MENEJO. Y ME DIJO EL DIRECTORO DE LA MUSEGA, AMANDO AUKEMIO MARTIN, CUANDO VENGA EL JEFE NO LE TOQUE LA CORNETA, YOVI QUE ESTABAN QUITANDO LA FOTO DE EL DE LA OFICINA. Y HAY UN MENEJO. AQUI HAY UN MENEJO. HAY UN MENEJO. MIRAN LA GENTE HA ESTADO SORPRENDIDA CON LO QUE HEMOS DICHO HOY DE MELORO MADERA. Y el caso de Rubén Blay Dice Jenny Hernández Que ella está sorprendida con eso de Rubén Blay Que busquen la canción Camaleón En vivo en Perú, en Spotify Para que escuchen la presentación Que él le hace a su alter ego Que fuerte Camaleón Dice Fernan The Boss Dice que el caso de Medoro Madera Se parece al de Ramón Orlando Al de Ramón Orlando y los cantantes De las épocas del Venao Que él sacó esa producción a espaldas de Bienvenido a Rodríguez Y no lo pudieron agarrar Él lo podía grabar Él puso a la cantante Él era el más a la cantante Que era Christopher Que era el que canta del Venao Christopher Feni Ortiz El Venao salió para el baúl musical Que fue al profesor Verano Con un baúl en la mano cargado Con un cofre ¿Qué era el baúl musical? ¿Cómo era que se llamaba? Miguel Miguel El del Venao Dice... Cuando... Ese fue el mismo de la carta Del virao De los ñañitos Chano Tumbirao 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 Con todos los que tienen Chano Tumbirao El amigo Lillington Dice Lillington que parece que tiene Como que no estoy yendo el programa En las aplicaciones correspondientes Mira a ver ¿Cuál es la situación? Ponganse en esto La calle está dura Los lunes hay que arrancar ready en el trabajo Vamos a ver Un meneo de cancelación Está funcionando maestro Dice que está todo funcionando Muy bien por aquí Dice Luis Guillén Dice Luis Guillén Que ese que llama del Pentágono No le da No le da Eso que seguro que trabaja De una pizzería No quise No quise Llamar del Pentágono En las palmas tendrá Hay un Pentágono Nadie va a llamar del Pentágono El Pentágono no de ahí A decir que es el Pentágono Y militares Está como fuerte Ese vende gafas al frente Y come del lado del Pentágono Y dice que es Increíble Increíble Dios mío Vamos a ver A los buenas Se cayó Se cayó A los buenas Hay dos meneos peligrosos Oye Vamos a ver El número uno Es cuando el dueño de la empresa Le dice al jefe superior tuyo Que me dé el carnet Y pase por la oficina Aquí a las cinco Ajá No hay meneos ¿Tú sabes lo que hay? Ya Y el otro es ¿Cuándo? El otro meneo es cuando tú estás Ajá ¿Cuándo usted? Dime ¿Cuándo está seis minutos? Él parece que tiene un meneo ahí Dios mío Increíble Dios mío Señores El miércoles nos juntamos En Hand Rock Life El miércoles vamos para allá El miércoles vamos para Hand Rock Life Mira lo que va hacia ahí O para allá Vamos a pasar un momento agradable Tengo invitados especiales En Hand Rock Life Aquí de Santo Domingo El próximo miércoles Así que ya lo saben No pueden Tienen que acompañarme Tienen que ir para allá Vamos allá Vamos a pasarlo bien Vamos para allá Eso es miércoles Miércoles Eso es miércoles En Hand Rock Life Y ya lo saben A partir de las nueve de la noche Papá Pérez 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 Sabro Arro Life Arro Life De Blue Mall En Santo Domingo Así que ya lo saben Eso será el miércoles Ya lo saben El miércoles No Tienen que estar allá Con nosotros Ya lo sabes Ay mi madre Cuántas cosas En este programa Es el mismo golpe Dígame señor Me dicen por aquí Que la foto que Aquí mostramos una foto Internamente Se la buscan en Google Pone Medoro Madera Rubén Blades Que es una mezcla Del papá de Rubén Una foto mezclada Una foto mezclada Muy alegre Hay meneo Hay un meneo Dios mío Ay 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 cabello Ay Oye Ay 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 Un swing como un swing, eso es como un swing, un song para ti, de 95 ese tema. Sí, eso es un swing como vi en Nueva York años 60. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un amigo de Luis Martin, que es la producción que se llama Tras la Tormenta. ¡Suscríbete! Tras la Tormenta. Ahí la grabaron. ESTABA LEYENDO DE MEDORO MADERAS QUE RUBÉN ANUNCIó el año pasado, LE VOY A GRABAR UN DISCO ENTERO A ÉL PARA QUE ME DEJE QUIETO. EN SERIO? MENTIRA. ¡iko me dobro! ASÍ COMO QUE ME DORO ESTAE DICIENDO, VAMOS A GRABAR UN DISCO. OÉS NO ES PERSONALIDAD. Hay cosas que han hecho en vivo, en el espectáculo, yo entiendo que ya se merece un disco. Pedro Madero es cubano, tú vas leyendo, es cubano. Está vivo. Y el sonero es cubano. No, el personaje. El personaje, la historia de vida del tipo. ¿Ah, Pedro no existe? No. Ah, pero Dios mío. Es que el personaje no existe. Él ha creado una historia, una fantasía, un personaje. Todo es producto de la imaginación. Ahora que era un criminal, para mí, guau, qué duro. Déjame un guineo, para borrarte el niño. Me tiene un programa de fantasía. Yo voy a ser un... No, pero está bien. Voy a ser válido, señores. Había muchísima gente con insintonía que no sabían. Por eso se necesitan animales como este, para que hagan esa pregunta. ¿Qué querían haciendo ustedes? Dios mío, increíble. Se vea ustedes. Increíble, Dios mío, ya lo saben. Ay, ¿cuántas cosas en este programa? Hay un meneo. Dice Mamota Sound, que cuando tú estás saliendo de una tienda, y la puerta pita. Hay un meneo. Hay un meneo. Hay un meneo. Todo el mundo. Hay un meneo. Todo el mundo. Hay un meneo. Buenas. Sí, hay un meneo ahí. Aló, buenas. Eso es un lío. Aló, buenas. Sí, mi hermano. Oye, uno se da cuenta cuando hay un meneo. Mira, yo estoy entrando a Monteplata ahora mismo al pueblo. Y estoy viendo un viaje de Gipeta, veo la Gipeta, veo que la síndica de Sabana, la síndica de Vallaguana. ¿Cuándo me entero? Era la reina que estaba aquí. Sí, la reina Leticia. Sí, la reina Leticia. Estuvo en la mañana. Sí, en la mañana tú por allá, la reina Leticia. Sí, pero está mucha gente aquí. Ya tú sabes, hay un meneo era. Todavía hay un meneo. Todavía quedó el meneo. Sí, el meneo. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Ay, Dios mío. Internacional. Buenas. Buenas tardes. ¡Ochi, santo! Dime, mi hermano. A ver, hijo, este que no lléaste. Dime, mi hermano. Tú sabes cuándo hay un meneo, amigo, cuando tú estás en un baile esperando para tocar, y tú estás pasando hasta las 12 de la noche, y tú estás una iglesia, y tú no has subido tan tiempo, y tú estás como un meneo. Sí, hay un meneo. Hay un meneo, sí. De verdad. Que no ha aparecido el asunto. El otro 50 no ha aparecido. No, que no ha aparecido el otro 50. Están dando vueltas. Sí, estoy dando vueltas. ¿Qué quieres ver? Hay un meneo. Buenas. Los meneos son una cosa. ¿Ochi, santo? Hermano. También es un meneo, cuando tú tienes un pana, que tú sabes en qué es lo que él está, ¿verdad? Él es malocorito. Sí. Él es heavy. Y está abriando su cosa. Él es heavy, heavy. Él es muy buenísimo. Open job. ¿Y entonces? Y viene y te dice a ti, vas a por tu negocio, por tu casa, por tu en el carro. Dicelo, coja la mesa funda, yo vengo ahora. Oye, ¿qué pasa? Ay, 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 Dios mío. Va a seguir. Nunca, Dios mío. Ay, mi madre, Dios mío. Miren, señoras, recuerden que... Ay, 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 ay.